Con el teléfono, ¿cómo andas? Bien, pero me siento un poquito acá, mirá. ¿Cómo es tu nombre? Gonzalo. ¿Cómo andas, Gonzá? Mi nombre es Ezequiel. ¿Qué edad tenés, Gonzá? 20. 20. Este año votás. Hace tres años que gobierna Macri. Hace tres años voto. Ya votaste hace tres años. Tarifazo, Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo lo estás viviendo en lo personal y cómo ves el país en estos tres años de Macri? Un desastre. Un desastre. Sí, un desastre. Igual no quiero hablar, ¿viste? Porque no me gusta hablar de política. Porque me pongo loco. ¿Por? Más con el culiado este. Somos dos. Pero bueno, hay que hablar, hay que expresarse, hay que sacar lo que uno tiene dentro. No, no. Si lo traes en frente, ¿qué le dirías a Macri? Nada, le escupís la cara. ¿Le escupís la cara? No, no lo puedo ni ver. De verdad. Con el gobierno anterior, con el gobierno de Cristina Kirchner, ¿cómo veías el país? Y era de otra manera. O sea, no vamos a negar que robaba todo, pero la gente se iba de vacaciones, se podía comprar su auto, tenía pa' comer, llegaba el fin de mes bien, podía pagar al hubo. Pero, se vivía de otra manera. Obvio que, igual, los gobiernos que viene, cualquier gobierno se va, pero se vivía de otra manera. ¿Vos estás convencido que Cristina robó? Y, para mí, todos los gobiernos, choré a full, a pleno. Pero, se vivía mejor. Pero, si vivía mejor, pero si no hay pruebas, no hay que cruzar a nadie, ¿viste? Claro, exactamente, porque viste que toda la gente te dice, Cristina se robó todo, y las pruebas, ¿dónde están? ¿Por qué no está presa? Y, pero, viste, la quería atacar ahora por el lado de la hija, que esto, que lo otro, nada. Para mí, este chabón, se tiene que ir solo. ¿Se tiene que ir solo? Se tiene que ir solo, ya está. Este año hay elecciones, ¿a quién te gustaría ver que reemplace a Macri? Si se postula a Cristina, bienvenida sea. Bienvenida sea, le das el votito. Sí, a morir. A morir. Si la tuvieses enfrente, ¿qué le dirías a Cristina? La abrazo. ¿La abrazas? Me la transo. Hermosa es. No, mentira. Tampoco tanto. Es hermosa, yo que la tuve abrazadita, no sabés, los perfumes que tienen, te morís. Sí. La verdad que la abrazaría y le diría que gracias por todo. Mi viejo labura monotributista y le fue muy bien con ella. Y ahora, antes le decía que no a laburos, y ahora le dice que sea cualquier cosa, ¿viste? Así que, la verdad que... ¿La familia va a votar todo a un gobierno que no es peronista? Somos todos peronistas nosotros. Todos peronistas. Todos, de familia, yo. Loco, gracias. No, me da, gracias. ¿Volvemos? Volvemos. Volvemos. Volvemos, a morir. A morir. Gracias, loco. No, nada. Muy bien. Bueno, no todas las juventudes como los demás, como los del principio.